La labor que hemos venido realizando ya desde el día 25 de enero, de una manera muy constante en las colonias, en las diversas colonias de Mazatlán, con algunos puntos itinerantes en los que estamos buscando recabar este apoyo ciudadano, el respaldo para lograr la candidatura por la bien dependiente del Distrito 22 de Mazatlán y aprovechar tu espacio. Fíjate que hemos tenido un poquito de dificultad en cuanto a que la ciudadanía muchas veces no confía en dar la credencial. Este requisito que nos pide el Instituto Estatal Electoral, pues muchas veces nos hace un tema un poco más complicado porque la ciudadanía ha vivido muchas cosas en las que les han pedido las credenciales para diversas situaciones y muchas veces les han fraudeado, muchas veces han utilizado esas credenciales en algún tema no conveniente para ellos. Entonces, por esto, bueno, para nosotros sí ha sido un poquito más complicado. Honestamente, la gente nos recibe muy bien, la gente ve muy bien las candidaturas ciudadanas, ve muy bien las candidaturas independientes, pero hacerles un llamado también al Instituto Estatal Electoral a que de alguna manera empiecen a hacer spots para que la gente tenga entendido que nosotros como precandidatos por la bien dependiente estamos solicitando la firma del respaldo, pero también la copia de la credencial, porque eso sí ha sido algo complicado y hay que convencer, hay que platicar con la gente, hay que hacerles ver esto y bueno, pues qué mejor que el Instituto, que es el encargado, invierta recursos en poder hacer este tipo de información.